Hola, mi nombre es Karen Bustamante, ganadora del Teporaca de Bronce 2019 en la disciplina de softball. Hoy te voy a compartir algunas medidas que podemos adaptar en casa para no poner en riesgo nuestra salud ni la de nuestros seres queridos durante esta pandemia del COVID-19. Si te ves en la obligada necesidad de tener que salir, el gobierno municipal de Chihuahua te invita a seguir estas recomendaciones. Ya que el virus es muy contagioso, es muy importante solamente salir a lo indispensable, como por ejemplo, comprar comida, medicamento o para ir a trabajar. Procura salir con ropa de manga larga y sin short. Utiliza zapato cerrado, de preferencia no andes con sandalias en la calle. Recoge tu cabello y no utilices aretes. Colócate correctamente tu cubrebocas y mientras andes fuera ten presente la sana distancia mínima de un metro y medio. Lo ideal es que prepares todos tus pendientes y los realices en una sola salida. Prepara un área a la entrada de tu casa para separar lo que pudiera estar contaminado. Coloca una bandeja con un poco de cloro para cuando llegues coloques tus zapatos y se limpien tus suelas. Prepara un atomizador con desinfectante para tus objetos que puede ser con una pequeña base de cloro y agua, sanitizante o solamente alcohol. Prepara otro par de zapatos al alcance de esta área para cuando llegues camines con unos limpios. Prepara un cesto para colocar la ropa que utilizarás en la calle. Las cosas que trajiste también es muy importante sanitizarlas. Rocia desinfectante sobre ellas y límpialas con tallas de papel o con un paño. Las frutas y verduras también deben desinfectarse antes de meterlas en el refrigerador. Y finalmente, limpia con cloro el área que estuviste utilizando. No salgas con toda tu familia, evitemos que el número de casos aumente. Poder contener esta pandemia es responsabilidad de todos nosotros. Cuídate y cuida a los demás realizando estas recomendaciones y compartiéndolas entre tus conocidos. Por favor, quédate en casa. Te cuidas tú, nos cuidamos todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!